Sube y mientras sube lo consume La espesura de esa nube que empañó su corazón Ya no quedan casas en la altura Y la ruta no es segura, precipicio alrededor Para colmo se recalentó el motor Y hay que bajarse dormido y empujar el camión Baja pero nunca se relaja Porque la tensión arrasa y es muy grande el envirú Está apunado, está apunado, está apunado el corazón Está apunado, está apunado, está apunado el corazón Sabe que la carga es muy pesada Pero no le importa nada Porque emerge del bajón Vibre esa energía desbordada Y funciona la patada como aquel televisor Casi siempre apurado por volver Pasa por tantos lugares y sin conocer Fácil es perderse en los caminos Pero solo hay un destino Y ser lo que se es Está apunado, está apunado Está apunado, está apunado el corazón Ahí va Ahí va Casi siempre apunado por volver Pasa por tantos lugares y sin conocer Fácil es perderse en los caminos Pero solo hay un destino y se enloquece No se detendrá No se detendrá Ni a preguntar Ni a vos no escuchas Si le quieren indicar Siempre surgirá La dificultad Por el punto muerto Y la marcha sigue igual Está apunado, está apunado Está apunado, está apunado el corazón Está apunado, está apunado Está apunado, está apunado el corazón Está apunado, está apunado el corazón Está apunado el corazón Gracias por ver el video.